¡Adiós! ¡Adiós! Rompe los cielos, pedimos Señor, sobre tu pueblo desciende aquí. Con tu presencia visítanos hoy, esta oración que elevamos a ti. Rompe los cielos, pedimos Señor, sobre tu pueblo desciende aquí. Con tu presencia visítanos hoy, esta oración que elevamos a ti. Jesús, tus enemigos, tu nombre conocerán, las naciones a tu presencia temprana. Envía, Señor, tu fuego abrazado. Que asumir los montes con tu presencia. Tus enemigos, tus enemigos, tu nombre conocerán, las naciones a tu presencia temprana. Hoy en día, Señor, tu fuego abrazado. Que asumir los montes con tu presencia. Navidad viento. Tu avivamiento, pedimos Señor, cosas terribles. Cosas terribles, esperemos de ti. Cosas que nunca nadie vio ni otro. Cosas que nunca nadie vio ni otro. Tú las harás, las harás, las harás por el que espera en ti. Tu avivamiento, pedimos Señor. Cosas terribles, esperemos de ti. Cosas que nunca nadie vio ni otro. Tú las harás, las harás por el que espera en ti. Oh, rompe los cielos, pedimos, oh Señor, rompe los cielos, pedimos, oh Señor, rompe los cielos, pedimos, pedimos. Oh, rompe los cielos, pedimos, oh Señor, rompe los cielos, pedimos, oh Señor, rompe los cielos, pedimos. Tu Espíritu sobrevive, sobrevive Rompe los cielos, pedimos Señor Rompe los cielos aquí Rompe los cielos, pedimos Señor Rompe los cielos aquí Rompe los cielos Pedimos Señor Rompe los cielos aquí Rompe los cielos, pedimos Señor Rompe los cielos aquí Rompe los cielos, pedimos Señor Rompe los cielos aquí Rompe, rompe, rompe Rompe los cielos que vivimos Señor Rompe los cielos aquí Rompe los cielos aquí Rompe los cielos aquí Señor dame una experiencia Que me pueda transformar Ya no quiero ser el mismo Quiero tu gloria disfrutar Señor dame una experiencia Que me pueda transformar Ya no quiero ser el mismo Quiero tu gloria disfrutar Una experiencia de tu amor Una experiencia de tu poder Que el fuego de tu altar Purifique mi caminar Una experiencia de tu amor Una experiencia de tu poder Que el fuego de tu altar Purifique mi caminar Haz de mí lo que tú quieras Lo que tú quieras Llévame donde desees Con la experiencia de tu gloria Puedo mi mundo cambiar Haz de mí lo que tú quieras Tú quieras Llévame donde desees Con la experiencia de tu gloria Con la experiencia de tu gloria Una experiencia de tu poder Una experiencia de tu poder Que el fuego de tu altar Purifique mi caminar Una experiencia de tu gloria Una experiencia de tu gloria Una experiencia de tu poder Que el fuego de tu altar Purifique mi caminar Una experiencia de tu amor Una experiencia de tu poder que el fuego de tu altar purifique mi caminar. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, tu Espíritu, lléname de tu gracia y poder. Dame, Señor, una experiencia de tu amor, lléname de tu Espíritu. Dame, Señor, una experiencia de tu amor. Espíritu Santo, ven, trastorna hasta reunión, tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que es mejor. Espíritu Santo, ven, trastorna hasta reunión, tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que es mejor. Cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, es grande la bendición, ven Espíritu Santo, cambia hasta reunión. Cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, es grande la bendición, ven Espíritu Santo, cambia hasta reunión. Nuestros planes y programas, nuestros planes y programas, a un lado puedes poner, sopla con tu viento recio, será tu casa de poder. Espíritu Santo, ven, trastorna hasta reunión, ven, trastorna hasta reunión. Espíritu Santo, ven, tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que es mejor. Cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, es grande la bendición, ven Espíritu Santo, cambia hasta reunión. Cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, es grande la bendición, ven Espíritu Santo, cambia hasta reunión. Enviar señales y milagros y obras de poder, visiones y profecías, queremos hoy tener. Espíritu Santo, ven, trastorna hasta reunión, ven, trastorna hasta reunión. Espíritu Santo, ven, trastorna hasta reunión. Tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que es mejor. Espíritu Santo, ven, trastorna hasta reunión. Tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que es mejor. Cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, es grande la bendición, ven Espíritu Santo, cambia hasta reunión. Cuando tú te manifiestas, cuando tú te manifiestas, es grande la bendición. Tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que hace falta, tú sabes lo que haceBoost dentro de mí. Apoye mi respGritive. Santo, oh, satura todo mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo, hoy rindo a tu querer, mi espíritu, alma y cuerpo, hoy rindo a tu querer, cambia este paso frágil, que haga tu voluntad, llena lo que rebose, de tu amor, gozo y paz, enséñame, Espíritu Santo, que dirección, debo tomar, oh, enséñame, Espíritu Santo, que dirección, debo tomar, sé que la tentación, es grande, de buscar, mi bienestar, sé que la tentación, es grande, de buscar, mi bienestar, dirígeme en tu gracia, a toda la verdad, que pueda ver a Cristo, y andar en santidad, ven y asombra, Espíritu Santo, tu poder, sea sobre mí, ven y asombra, Espíritu Santo, tu poder, sea sobre mí, hazme concebir visiones, dame sueños de poder, darme sueños de poder, no quiero hacer empresas, de mi propia invención, solo, solo lo que tú empiezas, tiene tu bendición, cambia este paso frágil, que haga tu voluntad, llena lo que rebose, de tu amor, gozo y paz, dirígeme en tu gran, gracia, a toda la verdad, que pueda ver, que pueda ver, que pueda ver a Cristo, y andar en santidad, poseeme, Espíritu Santo. dame una doble porción, señor, de tu bendición, dame una doble porción, señor, de tu bendición, dame, 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 dame una doble porción, señor, de tu bendición, dame, dame una doble porción, señor, de tu bendición, nunca, nunca conforme estoy, con la que tengo hoy, listo, 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 listo Ya no sigas viviendo, esclavo del temor Hundido en tu pasado no te deja progresar Levanta tu visión y reclama tu poesión La herida de los cielos es tu divina posesión La herida de los cielos es tu divina posesión Dame una doble canción Dígalo, Señor, de tu bendición Dame, Señor, dame un grado de poesión Señor, Señor, de tu bendición Nunca, nunca conforme estoy con la que tengo hoy Restaura todo aquí, que el diablo me quitó Dame una doble canción Señor, de tu bendición Dame una doble canción Señor, de tu bendición Oh, gloria Mi sol ha prometido una total restauración Una vida montante es tu herencia espiritual Levanta tu visión y reclama tu poesión Es el día de recibir de Dios una devaluación Es el día de recibir de Dios una devaluación Oh, dame un grado de poesión Oh, dame un grado de poesión Señor, 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 de tu bendición Oh, dame un grado de poesión Dame una doble canción Dame una doble canción Señor, de tu bendición Señor, de tu bendición Nunca conforme estoy con la que tengo hoy Con la que tengo hoy Restaura todo aquí, que el diablo me quitó Dame una doble canción Señor, de tu bendición Dame una doble canción Señor, de tu bendición Dame una doble canción Dame una doble canción Dame una doble canción Dame una doble canción Sopla sobre esta casa Espíritu de Espíritu de Dios Oh, 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 oh Me sacude los cimientos y cambia esta malidad Sombra sobre esta casa Espíritu, Espíritu de Dios Sombra sobre esta casa Espíritu de Jehová Espíritu de Dios Me sacude los cimientos y cambia esta malidad Cámbialo Señor, Cámbialo Señor Me sacude los cimientos y cambia esta malidad Hay muchos en prisiones esperando redención Espíritu Santo sopla y trae liberación Hay muchos en prisiones esperando redención Espíritu Santo sopla y trae liberación Aviva, aviva tu pueblo ahora Espíritu, Espíritu Espíritu de Jehová ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Avivanos, pueblo ahora! ¡Avivanos, Señor! ¡Vive tu reino, tu reino! ¡Manifiesta! ¡Manifiesta hoy tu reino! ¡Oh, queremos, Señor, tu libertad! ¡Vive tu libertad! ¡Oh, oh, manifiesta! ¡Manifiesta hoy tu reino! ¡Oh, oh, oh, queremos, queremos tu libertad! ¡Oh, oh, oh, avivanos, avivan tu pueblo ahora! ¡Y avivanos, Señor, oh, oh, Espíritu de Jehová! ¡Oh, oh, 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 avivanos, avivan tu pueblo ahora! ¡Avivan tu pueblo ahora! ¡Oh, oh, 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 divinuterio ! ¡Avivan tu pueblo ahora! ¡Manifiesta! ¡Manifiesta hoy tu reino! ¡Oh, oh, oh, queremos! ¡Queremos tu libertad! ¡Queremos tu libertad! ¡Manifiesta! ¡Manifiesta hoy tu reino! ¡Oh, oh, oh, queremos! Queremos tu libertad Despierta los que duermen del sueño de la inacción Espíritu Santo sobra y trae liberación Despierta los que duermen del sueño de la inacción Espíritu Santo sobra y trae liberación Sopla sobre esta casa Espíritu de Jehová Sopla sobre esta casa Espíritu de Jehová Cada día que vivo Me doy cuenta Que necesito al Espíritu de Dios El mismo Espíritu Que se movió sobre las aguas Quiere moverse en nuestras vidas con mujer El mismo Espíritu Que se movió sobre las aguas Quiere moverse en nuestras vidas con poder Bienvenido Espíritu Santo A mi vida A mi vida Necesito Tu presencia Y tu Y tu gracia también Bienvenido Espíritu Santo Sin ti Sin ti Me pides nada Necesito tu poder Sin ti Me pides nada Necesito tu poder Necesito tu poder La promesa La promesa que Jesús dio a los creyentes De sus vientres fluirán ríos de amor La promesa que Jesús dio a los creyentes De sus vientres fluirán ríos de amor Bienvenido Espíritu Santo A mi vida A mi vida Necesito tu presencia Y tu gracia también Bienvenido Espíritu Santo A mi vida Necesito tu presencia Y tu Y tu gracia también Oh Sin ti Mi vida Es nada Oh Necesito Tu Poder Sin ti Mi vida Es nada Necesito Necesito Poder Cada día que vivo Me doy cuenta Que necesito Que necesito Espíritu De Dios El mismo El mismo Espíritu Que se movió Sobre las aguas Quiere Quiere A mi vida A mi vida A mi vida Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Mi vida Mi vida Es nada Necesito Necesito Que necesito Que necesito Espíritu Y tu Y tu Y tu Y tu Y tu Para Número Tres ¡Oh, Espíritu! ¡Espíritu! ¡No, no, Espíritu! ¡Oh, Espíritu! ¡Santo Espíritu! ¡Santo Espíritu! ¡Espíritu! ¡Santo Espíritu! ¡Espíritu! Yo quiero conocerte, Espíritu de Dios Revelame tu gloria, Santo Consolador La vida es diferente Cuando siento tu amor Si a veces te he ignorado Te pido un perdón La vida es diferente Cuando siento tu amor Si a veces te he ignorado Te pido un perdón Espíritu, Santo Espíritu Llena este templo de tu plenitud Llena este templo, Espíritu, Espíritu Llena este templo de tu plenitud Te necesito cada día más Hoy te recibo con tu majestad Hoy te recibo con tu majestad Te necesito cada día más Hoy te recibo con tu majestad Tu ayuda es poderosa Que tienes tu sostén Cuando siento tu soplo No puedo estar en pie Puedes hacer conmigo De acuerdo a tu placer Mi vida está en tus manos Mi vida está en tus manos Y quiero serte fiel Puedes hacer conmigo De acuerdo a tu placer Mi vida está en tus manos Y quiero serte fiel Espíritu, Santo Espíritu Llena este templo de tu plenitud Llena este templo de tu plenitud Espíritu, Santo Espíritu Llena este templo de tu plenitud Espíritu, Santo Espíritu Llena este templo de tu plenitud Espíritu, Santo Espíritu Llena este templo de tu plenitud Espíritu, Santo Espíritu Llena este templo de tu plenitud 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 ¡Suscríbete al canal! 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 enviar su Espíritu, un Consolador, mi amigo hasta el fin, Cristo prometió, enviar su Espíritu, un Consolador, mi amigo hasta el fin, que me da poder, para poder así vencer, y testificar, por todo el mundo, sí, que me da poder, para poder así vencer, y testificar, por todo el mundo, sí, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, sopla sobre mí, y lléname, y lléname, 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 lléname de Espíritu. Cristo ascendió, al Espíritu envió, como un viento recio, sopló el Espíritu. Cristo ascendió, al Espíritu envió, como un viento recio, sopló el Espíritu. El fuego del Señor, sobre todos allí posó, sopla sobre mí, Espíritu de Dios. Sopla sobre mí, Espíritu de Dios, sopla sobre mí, Espíritu de Dios, sopla sobre mí, y lléname, 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 lléname. Lléname, 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 lléname de Espíritu. Oh, lléname, 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 lléname Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Recibirá la resurrección y su poder tendrás Cuando venga sobre ti el Espíritu de Dios Cuantos quieren el Espíritu de Dios Diga Espíritu Santo de Dios Ven sobre mí Dígalo, ven sobre mí Dígalo, ven sobre ti el Espíritu de Dios Dígalo, ven sobre ti el Espíritu de Dios ¡Gracias! 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 Dígalo, ven sobre ti el Espíritu de Dios 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 Llena mi vida con poder Llena mi vida con poder Te extiende hoy tu mano y tócame En el Espíritu de Dios Ven sobre ti el Espíritu de Dios Ven ahora, llena mi corazón Envía tu aceite, envía tu unción Ven ahora, llena mi corazón Envía tu aceite, envía tu unción Ven ahora, llena mi corazón Envía tu aceite, envía tu unción Ven ahora, llena mi corazón Envía tu aceite, envía tu unción Ven ahora, llena mi corazón Ven, Espíritu de Dios Llena mi vida con poder Ven, Espíritu de Dios 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 Oh, oh, oh Tu presencia venga aquí Como Moisés queremos Hoy tu gloria ver Ningún rito ni actividad Puede nuestro alma saciar Desierto cuando tú llegas Todo cambiará Y así No seremos igual Con tu presencia Que es tan real Nuestras vidas cambiarán Nuestra pasión Nuestra pasión aumentará Cuando tu gloria Nos viene Nos viene a visitar Oh, 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 oh Para traerte gloria Nos hiciste, oh Señor La vida es nada Cuando olvidamos nuestro fin Pero al regresar a ti Se va la pan y la ansiedad Es tu presencia lo que ahora Nos puede transformar Y así Y así Y así No seremos igual Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Con tu presencia Que es tan real Que es tan real Que es tan real Y así Y así Y así Que es tan real Y así Mientras vivas caminando Nuestra pasión Nuestra pasión avanzará Cuando tu gloria Viene a visitar Señor Pedimos que Tu presencia venga aquí Como Moisés queremos Hoy tu gloria ver Ningún ritos ni actividad Puede nuestra más saciar Desierto cuando tú llegas Todo cambiará Y así, así No seremos igual Con tu presencia Que es tan real Que es tan real Nuestras vidas cambiarán Nuestra pasión Nuestra pasión aumentará Cuando tu gloria Cuando tu gloria Cuando tu gloria Nos tiene a visitar Y así Y así, y así, y así, y así, yo no quiero ser igual, cámbiame, cámbiame, cámbiame. Y así, y así, y así, y así, y así, y así, yo quiero ser igual, cámbiame. Con tu presencia, que es tan real, nuestras vidas cambiarán, nuestra pasión aumentará, cuando tu gloria nos viene a visitar. Cuando tu lluvia nos viene a refrescar, cuando tu espíritu nos viene a bautizar. Antes de irse, Jesús prometió, enviarnos al Consolador, el Espíritu Santo de Dios, para morar con nosotros aquí. Cuando Él venga, Él nos guiará, a toda gloria y toda verdad, con su presencia podremos hacer, las mismas obras que hizo Jesús. El Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir, en su espíritu. Es el Espíritu de gloria y poder, es canción que me hace vencer. El Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir, es el Espíritu de gloria y poder, es canción que me hace vencer. En el día de Pentecostés, ciento veinte esperaban con fe, la promesa de vida de Dios, el bautismo de gloria y poder. El viento desvió, la casa llenó, lenguas de fuego cayeron allí, la multitud sorprendida quedó, cuando en lenguas le oyeron hablar. El Espíritu Santo está aquí, el Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir, en su espíritu. El Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir, en su espíritu de gloria y poder, es canción que me hace vencer. El mismo Espíritu que usó a Jesús, quiere llenarte de vida y poder, si tienes hambre podrás recibir, la unción que puede los lluvos romper. Cuando Él venga, Él te guiará, a toda gloria y toda verdad, con su presencia podrás hoy hacer, las mismas obras que hizo Jesús, con su presencia podrás hoy hacer, las mismas obras que hizo Jesús, el Espíritu Santo está aquí, su presencia, su presencia la puedo sentir, es espíritu de gloria y poder, es canción que me hace vencer. El Espíritu Santo está aquí, su presencia, su presencia la puedo sentir, en su espíritu de gloria y poder, es canción que me hace vencer. El Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir, en su espíritu de gloria y poder, es canción que me hace vencer. El Espíritu Santo está aquí, su presencia la puedo sentir, en su espíritu de gloria y poder, si tienes hambre podrás hoy hacer, las mismas obras que hizo Jesús. La unción, la unción, me hace vencer Con tu presencia, con tu presencia